Bueno, con respecto a los mercados y a las dudas que yo exponía recién, después de haber hecho este resumen sobre el megadecreto, quiero conversar con Jorge Rousseler, que está en línea, y le agradezco mucho que haya podido hoy conversar con nosotros. Jorge, un día especial hoy, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Hugo Grimaldi, querido, ¿cómo le va? Bueno, queriendo sacarle punta al lápiz. Entonces, el mercado venía, no digo que tranquilo, pero por lo menos mirando la cosa con cierta mirada contemplativa, digamos. Pero ahora, después de lo de anoche, algo va a tener que decir, supongo. Bueno, mirá, yo creo que ayer, yo ayer a la mañana empecé el día diciendo que iba a ser un día histórico para el gobierno, histórico para Argentina, en términos de tres hechos. Primero, teníamos la primera marcha contra el gobierno, donde el gobierno ponía este nuevo sistema antipiquete en funcionamiento. Donde me parece que el gobierno, se puede decir que ganó 3 a 0, más o menos. en cuanto a lo que fue la marcha y en lo que fue a la casi nula obstrucción de calles, digamos, ¿no? Así es, así es. Está bien, se puede decir que quizás vino menos gente que otras veces. Bueno, pero el sistema está. Las fuerzas de seguridad estuvieron en la calle, controlando los puntos de encuentro. Bueno, fácil, no se cortó el metrobús, anduvo la 9 de julio, anduvo el bajo, no, digamos, no se cortó entre ríos, no vinieron en 10.000 colectivos, digo, ¿no? Es una forma. Eso es una cuestión de un método que en la Argentina ya se había institucionalizado después de 20 años, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, para mí era muy importante el discurso del presidente. Y el tercer punto era la licitación de letras que hacía Caputo. Era el debut de Caputo en el mercado de capitales, digamos. Bueno, y ahí tuvimos una primera licitación del Tesoro que sorprendió por la magnitud de las ofertas y por el resultado, te diría, porque se presentan 11 billones de pesos del cual Caputo toma menos del 40% a una tasa del 8,6%, que prácticamente es la tasa de un plazo fijo. El mercado esperaba una tasa, te digo que escuché de todo, escuché ayer entre el 10 y el 15% mensual, que es lo que se esperaba, dijeron, y porque si la Lelic pagaba a 11, y bueno, eso tiene que estar pagando por lo menos, entre 11 y 12, tiene que estar pagando entre 12 y 15. Y bueno, cortó a 8,5, 8,6. Muchos querrán o pensarán, bueno, acá lo que quiere Caputo es que se amplíe la brecha, porque es algo que puede pasar, que en función de eso muchos digan, no, a esta tasa me voy al contado con líquido, me voy al dólar. Bueno, ese movimiento puede pasar, pero solo puede pasar básicamente por individuos. O sea, grandes empresas no veo saliendo de plazo fijo y comprando contado con líquido, aunque vale decir que contado con líquido está en un precio piso, ¿no? O sea, digo, no es una mala oportunidad para trabajar. Pero sorprendió Caputo con este 8,6 y mostró que es un hombre de mesa, ¿viste? Mostró que es un trader, porque prácticamente actúa moviendo los mercados y sacudiéndolos un poco, y en este esquema que dijo la semana pasada, el día del discurso, donde mostró que el tipo de cambio se va a desregular, tiene un crawling peg de 2%, pero por otro lado, estamos ofreciendo una tasa del 8,6, tenés 6 puntos en medio, 7 puntos en medio, para hacer carry trade, aprovecharlos. Eso es lo que te está diciendo. Sí, claro, claro. Y hasta ahora dio resultado, porque levantó más de mil palos en una semana, ¿no es cierto? Claro, claro. Y después hablando del decreto... Y ahora, después de todo esto de ayer, el día de hoy, ¿cómo lo visualizás? Y para hoy yo creo que va a haber un día de euforia en el mercado. Euforia, mirá. Sí, porque el DNU de mi ley y la licitación, las dos cosas, sobre todo para acciones y bonos, Hugo. Porque lo de mi ley, es una... lo de mi ley de anoche, que él solamente leyó 30 puntos de los 330 y pico, ¿no? 3, 6, 6. Es un decreto bisiesto. Bueno, por eso, 30 de los 366. Marca un nuevo rumbo en la economía argentina en todos los aspectos. Yo creo que no hay un tema que no haya tocado. Habrá que buscar. Mirá, yo estoy desde las 4 de la mañana con esto. Y, por ejemplo, busqué la promoción industrial en Tierra del Fuego y no la encontré. No, bueno, con el tema de promociones, yo creo que tiene que ver... Yo lo tomo al tema de promociones con el tema impositivo. Y me parece que es un tema que no puede mandar por DNU. Porque está dentro de los temas impositivos que tienen que ir al mercado. Pero lo que sí... tiene que ir al Congreso. Pero lo que sí ves en las... Digamos así, en los grandes rasgos, que es lo que yo vi desde anoche, tenés un punto que dice que en la Argentina se levanta la prohibición de exportar, por ejemplo, ¿no? O se levanta la prohibición de importar, que es algo que vos te podés saber y decís... Y sí, estuvimos atados a estas cosas mucho tiempo. Estaba prohibido exportar carne. Estaba prohibido exportar carne con determinados cupos sobre determinados cortes. Acordate vos. Ni hablar de importaciones. La ley del cumple argentino, que es una cosa que yo creo que en la realidad ya... Es una ley hecha para el curro, digamos, ¿no? Y se voló reformas aduaneras. Las reformas en medicina prepaga. Las reformas laborales. O sea, digo, me parece que va a producir un sacudón. Y este es el inicio de una etapa. Yo creo que lo que quiere mostrar es que este es un inicio de la etapa. O sea, todos aquellos que decían que Milley era una persona que no iba a actuar de shock de entrada y que iba a actuar con algún grado de gradualismo en las medidas de shock. Yo, bueno, acá está, ningún gradualismo. Bueno, tiró el primer a los dos días que llegó, devaluó de 360 a 800 pesos. Y eliminó el sistema de la Relic. Así, ¿no? De una. Por otro lado, ayer te manda este decreto que, bueno, que te está diciendo, que te está anticipando lo que te va a mandar a decisiones extraordinarias, ¿no? O sea, en la Argentina, vos sabés que cuando salió las medidas de Caputo, me preguntaron qué me parecían. Yo le dije, bueno, que eran lógicas dentro de lo esperado, pero que todavía tenía mucho olor a pasado. Viste que Caputo hizo mucho mención a la herencia, que tiene razón, ¿no? Pero le dije, este es una serie de medidas que tienen mucho olor a pasado y poco a futuro. Bueno, yo creo que hoy podemos decir que anoche lanzó todo el futuro y nada del pasado, ¿me entendés? Todo lo que tiene acá, desde la política de cielos abiertos, desde la transformación de sociedades, del Estado a sociedades anónimas, que significa esto, que si esto es así, una sociedad del Estado puede quebrar, ¿me entendés? No, el tema, por ejemplo... La transparencia, todo, la transparencia que va a tener que tener un ente estatal, todo, o sea, da vuelta todo y me parece que produce como una especie de terremoto en lo que tiene que ver con la estructura jurídica de la sociedad económica argentina. Sí, seguro. A veces hay un punto que me parece que el mercado lo va a recibir bien, que es la factibilidad de hacer contratos en cualquier moneda y que tenga que ser pagado en esa moneda. Casi, casi te diría lo es poner el binmonetarismo arriba de la mesa. Bueno, para eso fue muy importante. Es la modificación esta del código comercial que se había hecho, creo que en la época de Néstor y Cristina, no me acuerdo, donde decían que, bueno, que estaba en duda que si vos lo hacías en dólares tendrías que pagarlo en dólares, que lo podías pagar en pesos, que yo... Bueno, eso si vos lo hiciste en dólares lo pagás en dólares, se acabó. Entonces, te vuelvo a decir, yo creo que el mercado lo va a recibir muy bien, creo que va a haber una suba de acciones muy importante, creo que va a haber una suba de bonos importantes también, porque esto le pone futuro. Y la bolsa es expectativa. Y creo que esto despierta mucha expectativa. Lo que sí vi, anoche venía a casa, venía a cenar con unos amigos, y yo vivo en Caballito, ¿viste? Y Caballito siempre tuvo, Caballito Flores siempre tuvo un sesgo medio socialista en el voto, siempre. Así es que tenía muchas fuerzas juntos por el cambio, porque había fuerzas socialistas adentro. El radicalismo también tiene un sesgo medio de la socialdemocracia, digamos, adentro. Sí, sí, claro. Bueno, vi un montón de piquetes en muchas esquinas, y yo dije, bueno, no solo a Coita y Rivadavia, un montón, y viniendo desde Devoto para acá, cruzando y veía viendo. En Devoto no, viniendo para acá cada vez más, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es natural. La gente no está acostumbrada a esto. Esto es más fuerte que lo que se hizo durante Menem. Menem cuando asumió no tenía el DNU, lo tuvo después. Menem lanzó el tema este de las leyes de modificación del Estado y de los superpoderes. Entonces, con los superpoderes pudo avanzar en toda la reforma del Estado. Bueno, acá tiene el DNU. Creo que el Congreso lo va a aprobar. Y creo que, bueno, y que va a estar muy interesante el tema de las leyes que manda al Congreso y el tratamiento que le vaya dando al Congreso. Yo por eso hoy espero un día muy interesante de bolsa para hoy, Hugo. Bueno, por eso yo te quería consultar, porque a mí me había hecho mucho ruido lo que pasó con esa gente en la calle, que fueron bastante masivos, como decís vos. La quinta sección electoral siempre ha sido, hay caballito y flores, refractaria a cosas más liberales, digamos. Pero también la gente se juntó en el Congreso y a muchos les hizo recordar los tiempos de De La Rúa. Por eso digo, quizás eso va a meter un poquitito de miedo. Pero veremos qué hacen diputados y senadores. Yo no estoy del todo seguro que los 366 artículos corran todos. Sobre todo esos que dicen, derógase la ley tal. Pero bueno, habrá que ver, uno por uno el punteo, ¿no? Sí, yo creo que habrá que ver todavía cómo se forma la Cámara Bicameral, la Comisión Bicameral esta, que no se formó todavía. Y creo que también va a haber algunos artículos que seguro tienen presentación de algunas cautelares, también puede ser, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero bueno, yo creo que marca un rumbo, digamos en eso me refiero. Jorge, quería hablar con vos justamente por esto, para que me des tu punto de vista, tu pálpito para el día de hoy. Vamos a seguir el mercado de cerca. Seguro que no vamos a hablar antes de Navidad, así que una feliz noche buena para vos y la familia. Dale, lo mismo, Hugo. Abrazo grande y muchas felicidades para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Jorge Ruzeler, hombre de mercados, con su pálpito para el día de hoy, después de una jornada tan importante y tan complicada como la que fue el día de ayer.